Estamos aquí con más del contenido de este espacio en noticias. Bueno, señores, desde hace mucho tiempo hay una queja en la República Dominicana y es por el alto costo que tiene el viaje que va hacia Samaná. El viaje de la carretera que va hacia Samaná tiene un elevado costo, muy elevado y esto ha generado protesta y ha hecho que sectores de allá estén demandando estén demandando que las autoridades, que las autoridades hagan una investigación y establezcan montos adecuados para que ese peaje no sea tan costoso. Y han hecho de todo, de todo han hecho las autoridades de Samaná para que este peaje no sea tan costoso. Sin embargo, a pesar de ese esfuerzo, las autoridades no le han hecho caso y el peaje sigue siendo muy, muy, pero muy costoso. Lo que mantiene una queja permanente a quienes tienen que viajar desde Santo Domingo a Samaná con frecuencia. Y esto, que el costo se torna mucho más elevado cuando es para las terrenas y esto, pues, está preocupando bastante. Y lo que más preocupa es que el consorcio que construyó la carretera se está ganando una fuerte millonada, una suma altísima de dinero. Y por eso están los alcaldes de los diversos municipios de Samaná pidiéndole al gobierno de Luis Abinader que intervenga, que intervenga para que ese peaje sombra, ese peaje elevadísimo que están pagando quienes van o vienen desde Samaná, pues, sea mejor elaborado el costo y que no se tenga que pagar tanto dinero, tanto dinero por el peaje desde y hacia Samaná. Ya en Samaná dicen que esa carretera está más que paga con todo el dinero que se lleva de peaje. Esa empresa que construyó esos peajes, que construyó la autopista y que ha cobrado miles y miles de millones de pesos y que sigue cobrando. Entonces, lo más grave es que a cada rato le meten un aumento al precio de ese peaje, que es el más caro que hay en el país. Se han construido otras carreteras, pero los peajes no son tan costosos como es ese de la carretera de Samaná. Y nunca en los gobiernos del PLD se quiso revisar, nunca se quiso revisar en los gobiernos del PLD ese precio de ese peaje que es tan elevado que dicen los alcaldes está dañando el turismo que debe ir hacia esa zona. Entonces, los alcaldes de la provincia de Samaná solicitaron al presidente Luis Abinader la revisión de lo que llaman peaje sombra contenido en el contrato de la carretera Santo Domingo-Samaná. Ellos enviaron una carta al presidente de la República en donde los alcaldes dicen que el peaje de Santo Domingo-Samaná debe ser revisado porque perjudica y obstaculiza el desarrollo de la provincia. Desde hace varios años hemos venido solicitando a las autoridades acciones precisas y sin demora para dejar sin efecto los altos costos del peaje de esta autopista sin que hasta el momento se haya conciliado una salida favorable para la población dicen los alcaldes de Samaná. Las autoridades municipales ven en las tarifas del peaje una amenaza a la economía de esta provincia de Samaná y al desarrollo del turismo nacional por lo que expresaron que decidieron unirse al reclamo del senador Pedro Catrén para que se revise ese peaje sombra. La iniciativa ha generado apoyo de transportistas y hoteleros que ven en las tarifas del peaje una gran desventaja para competir. Así es que llegó la hora de que el gobierno le dé la cara, que el gobierno le dé la cara a esto del peaje que se le cobra a la gente que va hacia Samaná. Ojalá, ojalá que el gobierno respalde esa iniciativa que es del senador Pedro Catrén pero que ahora la están suscribiendo todos los alcaldes de la provincia de Samaná. Y qué bueno, qué bueno que las autoridades de Samaná unifiquen criterios y comiencen a buscar la fórmula de que se ponga claro se ponga claro cuál será cuál será el costo cuál será el costo ideal para que Samaná sea competitiva y que no que Samaná quede aislada por el precio de un peaje que está acabando con esa provincia. Ojalá que el gobierno le ponga le ponga asunto a esto que están demandando los las autoridades de Samaná que no es una demanda de las autoridades de Samaná es una demanda de todo el pueblo de Samaná de todo el pueblo porque hay gente que cree que eso no es una demanda de el pueblo de Samaná que quiere que desea del pueblo de Samaná que desea un costo más adecuado para los peajes que tiene la carretera que va a esa demarcación.